Mi nombre es Viviana Chávez, soy de Costa Rica, soy ingeniera industrial y empresaria Fusion. Entonces, para mí es todo un placer estar con ustedes. Voy a compartirles por acá la pantalla. Dame un segundo. Dame un segundo. Listo. Cuéntenme si están viendo la pantalla, ¿sí? Perfecto. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer de verdad que esta noche espero que todos estén súper abiertos a escuchar esta capacitación tan importante que les tengo y que ojalá les sirva de muchísimo provecho. Se llama ¿Cómo hacer consciente a nuestro cuerpo y mente de lo que comemos? Creo que muchas veces no somos conscientes de lo que comemos y comemos porque ya por inercia o porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Pero nunca concientizamos que le estamos ingresando a nuestro cuerpo. Entonces, todo alimento que comemos pasa a formar parte de nuestro propio cuerpo. Creo que tal vez muchas veces no lo vemos así. No vemos que a la hora de consumir algún alimento pasa a ser parte de nuestro cuerpo, pasa a ser parte fundamental de nuestra energía y también es lo que nos va a ayudar para estar el transcurso del día bien, saludable o también estar un poquitito mal. Depende de lo que le vayamos a dar a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es tan importante tener una alimentación consciente y estar claros que cada vez que comemos o le estamos ingresando a nuestro cuerpo algo muy bueno y positivo que nos va a alargar la vida o le estamos ingresando a nuestro cuerpo toxinas que nos van a dañar células, que nos van a formar cosas que tal vez en un largo tiempo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de lo malo que le ingresamos a nuestro cuerpo y no nos dimos cuenta y no lo pensamos. Por eso esta noche yo quiero que ustedes se dispongan a ver esta información que les voy a dar y a pensar un ratito sobre lo que les voy a decir para que vayamos concientizando más en estas fechas tan importantes, ¿verdad? Como lo es en la Navidad, para que vayamos concientizando que le vamos a ingresar a nuestro cuerpo. Todo es bueno, ¿verdad? Darle cositas ricas a veces es bueno, pero también tener una balanza. Concientizar el acto de comer. Muchas veces por el ritmo de vida que vivimos todos los días. Hoy en día es muy complicado. Hoy en día muchas veces andamos muchísimas horas fuera de la casa, no nos da tiempo de listarnos nuestra comida, tenemos que comer muy rápido porque vamos para una reunión, porque nuestro diario vivir es muy rápido. Entonces se nos pasan las horas y nos damos cuenta muchas veces que tenemos hambre o que nuestro cuerpo nos está pidiendo que le ingresemos algo, pero nosotros por tiempo vemos cualquier restaurante, sea comida rápida, que es lo que más encontramos normalmente en las carreteras, ¿verdad? Entonces entramos a un automático o a algún tipo de cosas así, pero no analizamos que tal vez no le estamos sacando el rato que la comida necesita ser en nuestro organismo. Las vitaminas que necesitamos y todos los nutrientes que vamos a ingerir, no, tal vez no somos los adecuados. Entonces, de verdad que es tan importante que yo sé que el trajín de los días o el pasar los días tan rápido no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿te has preguntado de qué depende tu salud? Algún momento de la vida creo que tal vez no hemos hecho un alto y nos hemos preguntado, depende muchas veces y la gran parte de nuestro cuerpo y de nuestra salud depende de la alimentación. Entonces, vean lo importante que es consumir cosas que llenen nuestras vitaminas, las proteínas que nuestro cuerpo necesita, que llenen nuestro cuerpo de nutrientes y cosas saludables. Porque en esa larga vida que esperamos que vayamos a tener todos, ¿verdad? Una larga vida, nos vamos a dar cuenta qué tan bueno le ingresamos a nuestro cuerpo o qué tan malo le hicimos a nuestro cuerpo. Tal vez a nuestros 40, 60 años, vamos a decir, lástima, si hubiera devuelto el tiempo, hubiera comido más saludable o tal vez no hubiera comido tanta comida chatarra o tal vez hubiera tenido un balance, hubiera hecho ejercicio, pero lo hubiera. Tenemos que tomar la decisión hoy, nunca es tarde. Entonces, tomemos la decisión en el momento que nuestro cuerpo preparémoslo para tomar decisiones, preparémoslo para hacer un cambio de vida. A todas esas personas que tal vez nos están escuchando nuevas, de verdad que los invito a tomar un estilo de vida saludable si todavía no lo tienen. Un poquito más sobre la importancia de tener y ingresar a nuestro cuerpo cosas saludables, perdón. A continuación proponemos algunas estrategias para poder poner en práctica una alimentación más consciente. Entonces, quiero que tomen nota y pongan atención sobre estas prácticas o estos tips que les voy a regalar esta noche para que tal vez lo puedan tomar como un nuevo hábito en sus vidas y que tal vez podamos empezar a analizar qué le estamos ingresando a nuestro organismo. Bueno, trata de concentrarte más en el momento que estás comiendo, no te importe qué te digan los demás, mira, uy no, la ensalada no es tan rica o yo prefiero eso, no, que eso en nuestra vida. Ustedes se concentran en el momento que van a comer, ven su plato, eso es súper importante, ves lo que vas a comer, tienes que estar tranquilo con tu cuerpo, ser una persona que diga me gusta como soy, me acepto como soy, me quiero y lo voy a cuidar y que ese platito que está ahí va a ser solo cosas positivas en nuestro organismo. Muchas veces yo, la palabra dieta no me gusta tanto realmente, no es una palabra que me guste y tal vez trato de no utilizarla tanto en mi vida, porque yo creo que hay muchas dietas que tienen nombre la mayoría, que la dieta cetogénica, que la dieta, bueno, hay mil dietas, ¿verdad? Que no digo ni satanizo que sean negativas ni mucho menos, pero yo creo que cada persona tiene que tener su propia dieta, cada persona, o sea, yo tengo la dieta de Viviana, la dieta que a Viviana le hace bueno, entonces igual tiene que tener María, Juan, la dieta de ellos. Muchas veces es importante buscar la ayuda de un profesional en este tema, ¿verdad? Donde ellos nos indiquen qué le hace bien a mi cuerpo, porque mi cuerpo no es igual que el de Juan, no es igual que el de María, entonces eso es lo importante, el concientizar que lo mismo que aquella persona le hizo bueno para bajar de peso, tal vez a mí no me haga bueno. Y ahí es donde nosotros entramos en conciencia de que nuestro cuerpo necesita ciertas cosas que son únicas y exclusivas para nosotros. Entonces, tomar la decisión de comer y antes de comer preguntarnos, ¿tengo realmente hambre? ¿O estoy simplemente comiendo por una costumbre? ¿O simplemente porque estoy estresado? ¿Que cuántos no les pasa que por estar estresados nuestro cuerpo como que entra como en ansiedad y nos pide comida? O tal vez no nos pide una comida saludable, o no nos pide una manzana, no, nos pide algo que tal vez en el momento sea como un tipo de chocolate o cosas así. No digo que está mal, ¿verdad? Pero concienticémonos y preguntémonos, ¿mi cuerpo lo necesita? ¿Qué hace eso en mi cuerpo? ¿Es algo saludable para mi cuerpo? ¿O me va a inflamar el colon? ¿Me va a dar acidez estomacal? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos qué tipo de alimentos hacen bien en nuestro organismo. Por ejemplo, hay gente que los lácteos les cae súper pesado. Hay otras personas que los lácteos les cae súper bien. Entonces, es aprender a conocer nuestro cuerpo, qué hace bien en nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Siempre que van a comer, pregúntense, ¿tengo realmente hambre? O simplemente estoy comiendo por una costumbre, por un aburrimiento que tengo y qué pereza, no tengo nada que hacer. Voy a hacerme algo de comer, algo de picar. O por alguna emoción, que estamos pasando una tristeza, o por una felicidad también. Cuando celebramos por una felicidad también comemos, ¿verdad? Sin darnos cuenta que estamos comiendo. Luego, otra de las cosas tan importantes es tomarse el tiempo para comer. Tratar de no comer al paso, que era lo que les comentaba al inicio. Hay veces por rapidez, porque necesito acelerar mi tiempo, porque mi tiempo va súper rápido, porque voy tarde para algo. No comemos ni concientizamos lo que comemos. Tardamos muchísimo tiempo en buscar qué comer, ¿verdad? O sea, comemos lo más rápido, lo que nos aparezca más rápido, y no estamos analizando, ni nos estamos sentando tranquilos, respiramos, y vamos a decir, ok, voy a comer, me voy a dedicar mi tiempo. Es súper importante comer, no comer por comer, ¿verdad? O por solo llenar mi cuerpo, porque esto no nos hace bueno. O sea, nuestro cuerpo, cuando comemos tan rápido, no recoge los nutrientes que necesitamos. Entonces, eso es muy importante. Disfrutar la comida es lo más importante. Disfrutar o elegir los alimentos que yo estoy comiendo. Yo voy a elegir que, no, que me gustan las ensaladitas, que me gustan las frutas, o que quiero vegetales. Disfrutemos ese momento de elección de comida. Y que lo elegimos de una manera más consciente. Entonces, no lo elegimos a lo rápido, no, mira, un grab, que tal vez, creemos que tal vez es algo saludable, pero tal vez no vemos lo que contiene. Pero como escuchamos grab, o sea, la mayoría de grabs creemos que son saludables, pero muchas veces traen mayonesas, salsas de tomates, harinas, y muchas otras cosas que tal vez no le estamos tomando la importancia. Entonces, es importante tomarse el tiempo para comer. Siéntete en una mesa para comer y deja de lado cualquier distracción en este momento de la comida. ¿Qué importante es este tip? ¿Por qué? Porque hoy en día todas las familias no se sientan a comer en una mesa. La mayoría de familias modernas, cada quien come en su cuarto, tal vez comen con el teléfono en la mano contestando mensajes, entonces ni tan siquiera están viendo el plato. Muchas veces, o sea, ya por inercia, agarran la cuchara y comen, y no se dan ni cuenta realmente qué están comiendo. O sea, simplemente comen por comer, pero le están prestando más atención o más importancia a un teléfono, a un tele, a una tablet, y no le están dando el amor que la comida necesita en nuestro cuerpo, no le están dando el tiempo que la comida necesita para nuestro organismo. Entonces, por favor, cuando nos sentemos a comer, dejen de lado todo lo que son, cualquier distracción en ese momento, cualquier tablet, teléfono y demás, cosas de trabajo. Muchas veces, creo que a muchos nos ha pasado que tal vez estamos trabajando y no tenemos tanto tiempo, necesitamos enviar un reporte, lo que sea, y a veces comemos a la parte de la computadora. Entonces, ni tan siquiera estamos pensando en la comida, simplemente le estamos dando a nuestro cuerpo para que se llene. Entonces, es súper importante. Valora cada alimento que comes. Tómate tu tiempito antes de comer para agradecer el alimento que tienes en frente, el tuyo y el de las personas que lo prepararon. Esto es tan bonito y tan importante porque nunca pensamos cuántas personas o qué hicieron esas personas o cuánto tiempo tardaron en hacer esa comida. Y muchas veces no lo agradecemos, inclusive cuando lo estamos comprando. Igual es un trabajo para la persona que nos lo está vendiendo y nos lo está dando. Entonces, qué importante es eso, agradecer por lo que tenemos, porque tenemos comidita en la mesa. Es de las cosas más importantes ser agradecidos y agradecer por las personas que prepararon ese alimento para nosotros. Aunque no nos conozcan, pero sacaron su tiempito. Pone todos sus sentidos a funcionar durante el momento de la comida. Esto es súper lindo. Presta atención a los sabores. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar qué sabores trae esta comida? Creo que a la mayoría de personas que se sienten a pensar qué sabores trae es como a los chefs. O a las personas que les gusta cocinar. Creo que son como las que más sacan ese ratito, pero porque es algo que les gusta. Pero qué bonito nosotros sacar el tiempo, ver nuestro plato y ver los sabores, los olores, las texturas y formas, colores y sonidos de nuestra comida. Hasta el sonido que hacemos en nuestra boca. Y agradecidos porque podemos hacer hasta ese sonido, ¿verdad? Que podemos comer y poder darle a nuestro cuerpo cosas súper saludables. Entonces, esto es súper importante. Saquemos un ratito, veamos ese plato. Agradezcamos por ese plato. Veamos todos los colores que hay y pongámonos a pensar cuando estamos más criticando. ¿Qué lleva esto? Mira, eso trae ajo, eso trae, no sé, numar o mantequilla, trae aceite de coco. ¿Qué trae nuestro plato? Y qué bien le estamos dando a nuestro cuerpo de ese plato. Muchas veces he escuchado que la forma más bonita de mantener una dieta, que era como lo que les comentaba, que no me gusta tanto mencionarlo, o un estilo de vida saludable, es ver nuestro plato y tratar de agregarle a nuestro plato la mayor parte cosas buenas, vegetales, verduras, que eso sea la mayor parte de tu plato. Y que si quieres pecar, peca con algo chiquitito. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Ahí estás balanceando y no estás dejando de comer, que eso es muy bueno. No hay que dejar de comer, hay que saber comer. Entonces, súper bonito es sacar ese ratito, sacar el ratito para disfrutar lo que estás comiendo, lo que estás masticando. Entonces, eso es muy, muy importante. Luego, sírvete porciones moderadas para evitar comer de más. De verdad que esto es muy bueno. Servirse la cantidad que nuestro cuerpo necesita. Vamos a lo que les comentaba al inicio. La misma cantidad que mi cuerpo necesita, no es la misma cantidad que tal vez mi papá necesita. Que tal vez mi papá tiene otra edad, tiene un trabajo diferente. Es eso. Pero nosotros tenemos que comer con base a la cantidad de energía que nosotros vamos a dar en el día. No es lo mismo que una persona que trabaje tal vez jalando sacos o que trabaje haciendo mezclas de cemento, coma a una persona que está en una oficina sentada. Entonces, de verdad que eso es súper importante. Las raciones de comida. ¿Cuánto necesita el cuerpo, mi cuerpo, para alimentarme saludablemente y para darle los nutrientes que necesitan? Esta es una pirámide del ser saludable. Yo esta pirámide va más que todo dirigida a niños. ¿Pero por qué la quiero, por qué la puse? Porque no necesariamente, por ser una pirámide que va dirigida a niños, va a funcionar solo para niños. También funciona para nosotros, los que somos grandes, los que también muchas veces no vemos realmente qué es esa pirámide. ¿Cuál de todas estoy haciendo yo de más? ¿Qué más estoy haciendo? ¿O qué menos estoy, o qué estoy dejando de hacer? Bueno, menos de dos horas al día en televisión, videojuegos. En nuestro caso, menos de dos horas al día en televisión, en aparatos electrónicos, en celulares y demás. Tal vez trabajamos con nuestro teléfono, ¿verdad? Pero el trabajo es otro tema diferente. Tenemos que tener nuestras horas de trabajo. Ya cuando esas horas se acaban, ok. Agarramos un estilo de vida, ya veo un ratito tele, pero no más de dos horas. De dos o tres veces a la semana, hacer algún ejercicio. Esto es súper importante. Dos o tres veces a la semana, compartir ya sea que si tienen hijos con sus hijos, si tienen perritos con sus perritos, llevarlo al parque. Todo ese tipo de cosas, llevarlo a una clase, ir a una clase nosotros de yoga o algo así. Y de tres a cinco veces a la semana, mínimo 20 minutos de un deporte. De un deporte que usted ya quiera. Que yo quiero correr, que yo quiero andar en bici, que quiero nadar, que me gusta jugar fútbol. Entonces, dedíquele de tres a cinco veces a la semana, mínimo 20 minutos. Vean qué poquito. Y yo sé que muchas veces no tenemos tiempo. Y decimos, no hombre, no tenemos tiempo. Pero 20 minutos, con solo 20 minutos que tratemos de hacer algún deporte, inclusive en nuestra casa, ya nos funciona. Entonces, eso es súper, súper importante. Ok, bueno, jugar al aire libre. Todo lo que les comentaba, bañar a las mascotas, salir con las mascotas. Que sea, traten de hacerlo muy seguido. Porque eso les ayuda a no tener una vida sedentaria. A caminar un ratito, a ejercitarse. Ayuda a nuestro corazón también a tener más fuerza. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Y veamos esta pirámide, como les digo, es más que todo de los niños, ¿verdad? Pero para nosotros, los adultos mayores, nos funciona bastante. Y si tenemos niños, esto es muy importante que se lo transmitamos a los niños. Porque los niños se hacen desde que están muy pequeños. Entonces, si son niños que desde pequeños ven que sus papás tienen un estilo de vida saludable, normalmente van a agarrar el camino de un estilo de vida saludable. No es lo mismo ver a un niño en la escuela comiéndose una manzana o una pera, a ver a un niño comiéndose, no sé, una hamburguesa. Entonces, vean lo importante que es que nosotros concienticemos y trasladar esto a los niños. A los niños que tengamos, ya sea nuestros hijos, nietos, sobrinos. O sea, esto es súper importante trasladarles la importancia de tener un estilo de vida saludable. Entonces, esa pirámide se las dejo por ahí que está súper bonita. Ok, ahora sí vamos a entrar en un tema súper, súper importante. ¿Qué productos de Fusion nos ayudan a nuestro sistema digestivo? Tenemos una variedad y yo quería agregarlos aquí, los que a mí en lo particular me gustan más que todo para el sistema digestivo. Podemos mencionar otros, pero quise nada más enfocarme en tres productos. Entonces, tenemos el famoso DITOTS. Sé que en todos los países no se hace igual, ¿verdad? Acá en Costa Rica lo hacemos de una manera, en Panamá se hace de otra manera y en todos los otros lugares lo hacen de una manera. ¿Por qué? Porque es diferente en todos los lugares. No en todos los países comemos exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros en todos comemos diferente, nuestro cuerpo va a necesitar algo diferente. Entonces, no es lo mismo lo que comemos en Costa Rica que lo que comen en Perú. O no es lo mismo que lo que se come en Perú que se come en México, por ejemplo. Entonces, es súper importante entenderlo. ¿Por qué es importante hacerse un DITOTS? Ok, yo normalmente recomiendo hacerse un DITOTS cada tres meses. ¿Por qué cada tres meses? Nosotros le ingresamos a nuestro cuerpo, como les digo, muchas veces, aunque tengamos una alimentación consciente, nos gusta pecar. Nos gusta comernos algunos helados, nos gusta comernos algunas frituras. Entonces, el hacerse el DITOTS se va a limpiar. Como yo muchas veces pongo un ejemplo de un carro. Cuando nosotros tenemos un carro, necesitamos cambiar el aceite a ese carro. Entonces, si nuestro carro necesita cambiarse el aceite, porque si no se joda el motor, igual es nuestro cuerpo. Necesita hacerle un cambio y desintoxicar nuestro organismo. ¿Y qué mejor manera que desintoxicar nuestro organismo con un DITOTS? Con un Flora que te ayuda a regenerar. Ayuda también muchísimo a las personas que padecen de acidez estomacal, personas que padecen de colon irritable. ¿Por qué? Porque el Flora tiene más de 10 mil millones de bacterias probióticas. Te ayuda a regenerar y a volver a su sistema digestivo normal. Este es muy bueno. Es un producto que ayuda incluso a las personas que tienen la bacteria helicobacter. Tengo varios casos a nivel de helicobacter que este producto les ha generado una maravilla en su organismo. Entonces, no solo lo podemos utilizar para hacer todo el DITOTS, sino también lo podemos utilizar por separado todos los días en ayunas. Súper bueno. Y el Prunix, que es el laxante natural, es el que nos va a ayudar a limpiar lo que es el colon, paredes del colon e intestino grueso. Entonces, imagínense cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar cuántos residuos quedan en nuestro organismo. Son muchísimos y tal vez nunca lo vemos de esa manera. Entonces, el Prunix te ayuda a desintoxicar y a limpiar ese colon que te quede divino. Porque inclusive cuando nos hacemos una colonoscopía, vemos que tan limpio o sucio está nuestro colon. Pero normalmente para hacernos una colonoscopía necesitamos limpiarnos antes. ¿Por qué pensar que para hacerse una colonoscopía solo ahí me voy a limpiar? No, ¿verdad? No deberíamos de pensar solamente cuando ya algo está cercano, cuando ya veo algo raro en mi organismo, voy a ir a hacer un examen y por eso me hago una limpieza. No, hay que hacerse una limpieza más seguido porque nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, este es el primer paso que yo siempre recuerdo. Les doy de ejemplo a las personas que me dicen, viví, tengo problemas en el estómago, viví, tengo acidez estomacal, tengo un metabolismo lento. Hasta eso hace nuestro cuerpo sucio, poner nuestro metabolismo lento. Entonces, este es un paso muy bueno. Después, les recomiendo el Alfa Balance. Este producto es maravilloso para las personas que no les gusta comer vegetales. Para todas esas personas que no les gusta comer vegetales, este es el producto más maravilloso. Es un concentrado de vegetales que nos llenan de clorofila y energía natural. Imagínense, esto es súper rico para nuestro cuerpo natural. También nos equilibra el pH en nuestro cuerpo y nos facilita la depuración de toxinas, ácidos y metales pesados en la sangre. Casi ningún producto que haya en el mercado ayuda a metales pesados, a sacar metales pesados de nuestro organismo y de nuestra sangre. Entonces, súper bueno. Y nos fortalece el sistema inmunológico. En esos momentos que a nivel mundial estamos pasando una pandemia, debemos de subir todas las defensas que podamos, debemos de poner ese sistema inmunológico lo más alto posible, tratar de que nuestro propio cuerpo pueda prevenir o defendernos ante un virus tan letal, ¿verdad? O ante alguna bacteria o ante cualquier virus en general que pueda entrar a nuestro organismo, que nuestro cuerpo de una vez crea una barrera de defensa. Y es para crear esa barrera de defensa. Y, bueno, para mí es súper importante recordarles que tu salud es lo más importante que tienes. Que si quieres a tus seres queridos, primero cuídate y ámate tú mismo, para que puedas transmitirle a los seres queridos todo ese amor que usted siente por ellos. Entonces,